Música Bueno, se renuevan las ilusiones a pesar del caos institucional que hay ¿Qué sensación o esperanza tenemos de cara a este torneo? Este año tratar de no sufrir tanto como el año pasado y por lo menos poder hacernos fuertes de local y ganar los partidos que supuestamente al principio son fáciles y ganar algún clásico de local ¿Qué esperanza o qué opinión tenés con respecto a Insuba? Insuba, la verdad que ahora, si te soy sincero, no me queda ni alegría ni tristeza La verdad que en el último tiempo pasaron demasiados técnicos que ya no sé si el problema son los técnicos, sino de los jugadores y el club La verdad soy contento que haya llegado el Gallego No sé si era el mejor momento, la verdad, por cómo estamos en general pero creo que es el San Lorenzismo que estamos necesitando y además ya ganó cosas con el club, así que me parece muy importante su llegada Y la verdad que hay ilusión por el tema del nuevo DT que es un hincha de San Lorenzo como todos nosotros y eso nos da un poco de motivación Sabemos que no hay refuerzo, que no hay plata para gastar de más pero tener a alguien como nosotros, que lo siente como nosotros, como Insuba nos motiva mucho La verdad, recién de Insuba, ¿qué opinión te merece con respecto al nuevo técnico del ciclón? Y la verdad que yo le tengo mucho respeto, mucho cariño porque como te dije recién, es un hincha más como nosotros lo siente como nosotros, fue campeón acá en San Lorenzo así que nada, han pasado muchos técnicos que no estaban identificados con el club así que ahora que haya uno que es San Lorenzo como nosotros me gusta mucho, nos gusta, creo que a todos con Alba hay bastante gente hoy y con el gallego, cambia todo yo gallego tengo mucha ilusión es de la edad de mi viejo, imagínate para mí el gallego es alguien que quiera el club alguien que no lo va a presionar y bueno, las ilusiones siempre van a estar intactas, digamos en el 2002, cuando San Lorenzo salió campeón yo sufrí de cáncer el gallego me ayudó muchísimo el gallego para mí hay que aguantarlo pasaron muchos directores técnicos en la vida San Lorenzo pero el gallego va a estar hay que aguantarlo te miro los ojos te veo emocionado así que bueno, vamos a esperar que sea un buen campeonato me emociona el valor del gallego ¿cómo se puede explicar esta locura del hincha del ciclón que a pesar de las malas campañas es más, el torneo pasado no pudo ganar de local a lo largo del año nuevos 10.000 socios? y bueno, por eso mismo es un poco lo que te digo esto del DT también influye mucho aunque San Lorenzo históricamente es un club que acompañó mucho y más en las malas más en los malos momentos la gente siempre dio su presente siempre acompañado como hoy que como vos decís no ganamos el campeonato pasado ningún partido local pero hoy se renueva un campeonato nuevo un DT nuevo que es de San Lorenzo y la gente viene viene siempre a ver la hincha de San Lorenzo es la más importante la más grande y la más ingeniosa fuimos los que más vendimos cuando estuvimos en la B en 2012 cuando nos estábamos básicamente por descender la cancha explotaba partido a partido y yo calculo que este torneo en la cantidad de socios y en abonados que por lo que estuve leyendo llegamos a la misma cantidad del 2014 en abonados van a explotar van a explotar todos los partidos en la cancha así que nada la hincha de Sónica mirá lo que es esto mirá lo que es esto es incomparable y casi siempre la gente de San Lorenzo cuando el equipo le va mal es cuando más está ahora tienen que ayudar un poco los jugadores y la dirigencia y espero que llamen a elecciones pronto para ver si podemos mejorar esto porque si no nos va a mirar a la B San Lorenzo es San Lorenzo papá es la más grande que hay